Yeah! Hey, hey, la merda 2012 y entonces CHM, CHM, yeah, yeah Oye, cheque Hay muchas mierdas por allí que por fama hoy en día Juegan a ser artistas cantando porquería Dicen ser muy macho y son pura vacinilla Hablan por la espalda y de frente que desvillan Cállense la boca, no dan talla a mi liga Jalando de la buena, es que siembro mi semilla Puede la cintura y a mi lado una frilla Controlando el movimiento, no se pare de su silla Se olvidan de su jerga y se venden pura verga No tienen ideales, ignorantes sin cultura Como la chureca, los voto a la basura Gente seguidora de promedio a veraje A los Nemesios porra, pateando a los mages Como Tony Queen, en San Diego llegó el patre Mi léxico es brutal, domino el lenguaje Ey, y domino el lenguaje Es el rap que represento, por mi sangre corre adentro Rap por respeto, rap por sentimiento Es el rap que descobigo cuando oye yo le meto Rap por respeto, rap por sentimiento Es el rap que represento, por mi sangre corre adentro Rap por respeto, rap por sentimiento Es el rap que descobigo cuando oye yo le meto Rap por respeto, rap por sentimiento Aló, claro, la calle es mi vocablo El negro movistar, culiando el abecedario Me leen en la prensa, hoy y nuevo diario Levántate el show, estoy sonando en la radio Los críticos más niggas son fanáticos frustrados Cantantes de baño que en la vida han fracasado Me siento preocupado al oírle el hablado Los humos se les suben y ni fuman ni un cigarro Chamaquitos mantenidos que me dan pena Guachipilín, eres títeres de acera Lobos de montaña pero sin duda lunera Pregunta por allí, yo me rifo con cualquiera 31 años de edad, de calidad y excelencia Veo pasar todo lo que suena, sigo aquí por consistencia En la gran manzana con estilo y elocuencia Chocolita men, Nicaragua representa Es el rap que represento, por mi sangre corre adentro Rap por respeto, rap por sentimiento Es el rap que descubigo cuando oye yo le meto Rap por respeto, rap por sentimiento Es el rap que represento, por mi sangre corre adentro Rap por respeto, rap por sentimiento Es el rap que descubigo cuando oye yo le meto Rap por respeto, rap por sentimiento Es el rap que represento, por mi sangre corre adentro Rap por respeto, rap por sentimiento Es el rap que descubigo cuando oye yo le meto Rap por respeto, rap por sentimiento Es el rap que represento, por mi sangre corre adentro Rap por respeto, rap por sentimiento Es el rap que descubrijo cuando oye yo le meto Rap por respeto, rap por sentimiento Ey, se agolita me Rap por respeto, rap por sentimiento Rap por respeto, rap por sentimiento Nikoya Records, SHM Rap por respeto, rap por sentimiento Gracias por ver el video